Música 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 ¡Suscríbete! 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 Nama ene, natuwa lenge na choro, nalicha tiyomenge, nachafeti yomenge, namose siombati, amonachoni momanyi, natufitiki wake, amonakaka ya kandi, can понимan ngono, solo tu nefUNổ la Journal chae, wayntiwa lenge, namono, cocinari, namono dry onaya y un kendi magna, nalicha tiyamone, natuwa lenge na choro, nalicha tiyamone, natuwa na choro nebuno syombati, Rusia, vos te acabo de vos, no vamos con Rusia, evito a ti a maizo, no vamos con Rusia, evito a ti a maizo. Habanaba machoque, toca que enraña chico, nunca añora a bato, a guachateo mo' pira. Habanaba machoque, toca que enraña chico, nunca añora a bato, a guachateo mo' pira, a guachateo mo' pira, a guachateo mo' pira, a guachateo mo' pira. Habanaba machoque, toca que enraña chico, nunca añora a bato, a guachateo mo' pira, a guachateo mo' pira, a guachateo mo' pira, a guachateo mo' pira, a guachateo mo' pira. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Basi, basi, basi Bueno, uno muy fuerte Chinga que chia, una banda de vacuna que recombie Yo te acusí me tiene conmuto Toco que te diga Son mio muero Una va a ir boli para que tena para la parte de encepi para que son mi que tena Bueno, que tenia alumbia Una buena bari guaita veta mangana huyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!